Tamames sigue, no, es que ahora claro, ahora tendrá que estar Tamames una hora cuarenta, igual que ha estado Pedro, mira la cara. No esperaba otra cosa de mi interlocutor principal en estas sesiones, se lo aseguro, y también sus conocimientos, que son importantes, porque claro, un presidente de gobierno tiene que saber casi todo, casi todo, y lo que pasa de vez en cuando es recibir una visita molesta, en el sentido de que le preguntan cosas para las que no está preparado o que no quiere pronunciarse sobre ellas. Muchas gracias, señoras y señores diputados, y yo por mi parte no intervendría más en este tema si así se decide de común acuerdo. Muchas gracias. Gracias, señor candidato. Le está diciendo, le está diciendo a Pascal, muy bien, ahora te doy tu bocadillo, ¿vale? No te muevas de ahí, ahora te doy... Es que esto está siendo surrealista. Yo por mi parte me iría a echar la siesta, exactamente, yo por... Para mí es muy tarde para comer, ¿ya? Yo por mi parte me tengo que ir ya a comer, ¿eh? Esto no puede ser, vamos a ver qué dice Meritxell Batet. Le da la palabra otra vez a Sánchez. Y ministra de Trabajo y Economía... ¡Ah, no, Yolanda! ¡Ojo, eh! Pues igual sí que va rápido esto, ¿eh? Igual sí que va rápido esto, ¿eh, chavales? ¡Madre mía! La verdad es que lo que no ocurra en la actualidad política de este país... Presidenta, señorías, buenas tardes ya. Profesor Tamames, gracias por su intervención. Le he escuchado con muchísima atención. Y sí que es verdad que me voy a detener en una de las partes de su discurso y lo que ha escrito a modo de borrador estos días que creo que merecen análisis y, sobre todo, merecen tener también una visión distinta. Es verdad, señor Tamames, que es un poco sorprendente que usted no cumpla con el reglamento de esta Cámara. Es verdad que el artículo 113 de la Constitución Española no indica que usted tenga que presentar aquí un programa de gobierno. Pero también es verdad que las mociones de censura en nuestro país son constructivas y, por tanto, como dice y reza el artículo 177 de esta Cámara, usted estaba obligado a presentar un programa de gobierno y quizás... Lo que decíamos aquí, que las mociones de censura son para presentar un proyecto de país. Si a ti te parece que es muy largo un discurso de una hora cuarenta, no, perdona. Igual es que no te has enterado muy bien o no te han contado muy bien lo que tenías que hacer una moción de censura. Digo esto, profesor Tamames, porque parece que usted está deteriorando la democracia. Está convirtiendo esta moción en una moción destructiva, que no lo es contra el Gobierno de España. Esta moción es destructiva frente al Partido Popular. Y esto, señoría, hacer uso de un instituto constitucional sin un programa alternativo, creo, sinceramente, que no es correcto. Señor Tamames, he pasado parte de mi vida estudiando las leyes y la Constitución. Y he pasado parte de mi vida aplicándola. En los últimos tres años, desde el Gobierno de España, el Gobierno de España lleva trabajando por ensanchar la democracia y por aplicar más y mejor la Constitución española. Usted ha hablado del año 56, ha hablado de la democracia. Y yo se lo reconozco y se lo respeto, se lo agradezco. Pero convendrá conmigo, señor Tamames, que hay lecturas que quizás son infantiles de cómo hemos llegado a la misma. Y usted lo conoce mejor que yo. Seguramente convendremos en esta Cámara que hemos llegado a esta democracia a través de la lucha de los trabajadores y trabajadoras de este país, del movimiento sindical de nuestro país. Hemos llegado hasta aquí, señor Tamames, como usted ha referido, gracias al movimiento estudiantil del que usted formó parte y era un gran dirigente destacado. Hemos llegado también hasta aquí, señor Tamames, porque en aquel momento había un movimiento vecinal organizado que era espectacular, que sí, también trajo la democracia a nuestro país. La democracia no la trajo el emérito, dice por ahí Flynn. Es importante al movimiento democrático de las mujeres, aquellas mujeres invisibles que lucharon como nadie con denuedo para así hoy tener una democracia. Señor Tamames, déjeme que le diga que también llegamos hasta aquí... Me hubiera gustado ver la cara de Tamames cuando ha dicho lo de las mujeres, el realizador no está teniendo. ...el partido del que usted formaba parte, el Partido Comunista de España. Y fíjese, señor Tamames, es hoy confuso escucharle intervenir con su procedencia, pues nada más y nada menos que siendo candidato de un partido como es Vox. Señor Tamames, todo el mundo conoce quiénes fueron los padres de la Constitución. Los conocemos, sobradamente. Pero podríamos decir hoy aquí que nuestra Constitución está huérfana de madres, a pesar de que fueron múltiples las mujeres que hicieron todo lo posible para que hoy tengamos el texto que aquí estamos defendiendo. Bueno, pues ahí está ese inicio de intervención de Yolanda Díaz, un poco apostando por ese papel de las mujeres, que se olvidó también durante la transición y se olvidaron de las madres de la Constitución, que dice por ahí Yolanda. También posicionándose así frente a Vox, ¿no? Diciendo, no se olvide usted, de que Vox, aparte de todo esto que les hemos contado, son unos machistas y lo que quieren es hacernos retroceder a las mujeres. Decís por aquí, espero el momento en el que Tamames interrumpe diciendo, a mí póngame cuarto y mitad. Exactamente. En algún momento va a ocurrir, nosotros y nosotras nos tenemos que ir ya, porque yo tengo que seguir trabajando. Mira la cara que se le está quedando a Tamames, ¿eh? Esa, la cara de, ¿qué me está contando quién es esta señora que está aquí de repente?